A pesar del dolor que está viviendo por la muerte de su hijo Julián Figueroa, Maribel Guardia se tomó el tiempo para salir de su casa y habló con la prensa que ha permanecido ahí desde el día de esta tragedia. Estas fueron sus primeras palabras. Es mi amor, el niño de mis ojos. Ya ha sido muy duro perderlo, pero Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Lo entregó en sus manos. Tenía tanto por recorrer Julián, estaba empezando su carrera, tenía 500 composiciones, montaba caballo, tocaba el piano, tocaba la guitarra. Pero así fue, gracias a Dios me dejó a esta niña tan linda, mi nuera que la adoro y a un bebé precioso. Doloroso ver así a una pobre madre destrozada. Y la actriz también dijo que no quiso velar a Julián en una funeraria porque él murió en su casa y porque cuando murió, Juan, su hijo, sufrió mucho. También decidió que se incinerara para que el pequeño hijo de Julián no viera su cuerpo, pues puede ser traumático para él. Mencionó que el dolor por el que están pasando, quisieron vivirlo en familia y con la gente que de verdad conoció al joven cantante. Maribel también envió un mensaje a su público. Les pido a todos los que me están viendo que recen mucho por mi hijo y que recen mucho por nosotros para que podamos tener valor. Y le pido a Dios, a todos los que me están viendo, que sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande. No se lo deseo a nadie. Que Dios los bendiga, que los guarde en la palma de su mano. Bueno.